Yo solo quiero hacerte el amor E ir caminando un rato bajo el sol Y de algún momento a otro te diré Que tengo que dejarte otra vez Pero estaré en los juntos hasta el amanecer Yo tomo un tren que sale a la hora dieciséis Hola, salve A Radio Roma Futura inicia Dialogando con Latinoamérica Música e información latinoamericana A la parte técnica Lorenzo Magnífico El super técnico Lorenzo Lotto Dialogando con Latinoamérica Un programa que ha creado y conduce El flaco Alberto Polinori Dialogando con Latinoamérica Programa transmitido en castellano Con flash informativo en italiano Programa transmiso en lengua española Con flash informativo en lengua italiana Música 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 Sí, nos vamos al aeropuerto de Jumichino A tomar el avión Que nos llevará hacia la parte austral del mundo Para realizar nuestro viaje de música E información Por las fascinantes y contradictorias tierras latinoamericanas En Roma hace 21 grados y medio Y el cielo está sereno Música A Fiumichino que se parte Vamos, dale Música 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 Y llegamos a Buenos Aires, Argentina Música En Baile son las 18.53 Hace 13 grados y el cielo está limpio Música Música La información de Argentina Música Música José López no será expulsado del Parlamento de Mercosur Música Música Se llevaron a cabo dos votaciones por la expulsión Y una por la suspensión ayer martes Todas fracasaron Música Música Fracasó la intención de expulsar en primer lugar Y después de suspender En segundo lugar A José López Del Parlamento del Mercosur Palasur Las constantes divisiones de las bancadas De Argentina, Uruguay y Brasil Fueron el motivo de los resultados en la votación Fueron el motivo de los resultados en la votación que se realizó ayer martes En el Palacio Legislativo Música Hubo una primera votación general para expulsar al secretario Al ex secretario de Obras Públicas Quinerista Y la propuesta fracasó Y la propuesta fracasó porque no se alcanzó el necesario voto positivo de dos tercios Del Palacio Solo 78 integrantes votaron a favor Después se llevó a cabo otra votación para expulsar a López En esta ocasión fue nominal Con menos integrantes En este caso se necesitaban 92 votos para aprobar la propuesta El resultado fue de 82 a favor 11 abstenciones y 2 en contra Nuevamente la bancada de Uruguay se encontró con la oposición De los nacionalistas Iturralde y Juan José Oleizala Y en cambio los blancos de José Andrés Arocena y Daniel Peña votaron a favor En cuanto a los argentinos Los votos a favor fueron del Frente para la Victoria Y una, Masimo Mientras que el Macrismo decidió abstenerse Los representantes brasileños votaron dividido entre aprobar la expresión y abstenerse Mientras que la delegación venezolana votó a favor en bloque Tanto el chavismo como la oposición Finalmente el Parlamento del PRO propuso suspender a López Iniciar un proceso disciplinario interno que le permita hacer sus descargos Y se necesitaban 92 votos y la votación resultó 82 a favor de 85 Así nace por futuro y todo oscuro Y ahora sí vamos con la música de la Argentina Y llega Indios y el tema Desperté Dale, vamos Desperté En el cuarto equivocado Me quise escapar Mirenme Soy un cuerpo trasnochado Fuera de lugar Desperté Pero estoy en un estado de neutralidad Escuché Es la música sonando No puede parar Y sin embargo Te busco tanto Y sin embargo Me buscas Estallaremos Si es necesario Nos hallaremos En el mar No puede parar No puede entrar En el mar No puede entrar Desperté, ya no estoy alcoholizado, no quiero pensar Me bañé y ahora estoy acrisolado, puedo recordar Y sin embargo, te busco tanto, y sin embargo, me buscas Estallaremos, si es necesario, nos hallaremos en el mar Y sin embargo, me buscas Estallaremos, si es necesario, nos hallaremos en el mar Y sin embargo, me buscas en el mar Y sin embargo, me buscas en el mar En Dialogando con Latinoamérica en RadioRomaFutura.it Era la música de la Argentina Era Indios y el tema Desperté Y sin embargo, me buscas en el mar No cantaba, no bailaba La información es de la Argentina en lengua italiana José López, no verá expulso de la Argentina